Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer en felicitarte Quería en que tú naciste Nacieron todos los hombres En la pila del bautismo Cantaron los ruizes de gana En la pila del bautismo 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 Quedarte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro En la pila del bautismo Hoy por cierto cumpleaños Revenimos a cantar En la pila del bautismo En la pila del bautismo